Dian de cordero Jacques Maximó, escabeche de salmón de roca, truagró, ostras al cava, mousse de foie de pato y trufa con tordos y gourmandise de salmón. Esto es el trabajo de un Josef. ¡Bravo! Sí, sí, es maravilloso, pero yo pensaba que íbamos cerrar con esta tradición. ¡Sí te plé, Lola! No comencemos con Rafael y los productos de la mer, ¡sí te plé! Escúchala, tío. Tienes ideas muy buenas. No, no, es interesante. Explícame-la. ¿Yo puedo? Sí. Aquí, en Cadaqués, la gente come los productos del mar. Gambas, espardeñas, moluscos, todo un manjaro que hemos descubierto en un pequeño restaurante de Cadaqués. Y su dueño, Rafa, es un experto. Deberías conocerlo. Esa cocina es distinta. Es dista tierra. Tú no eres francés. Déjamos que la cocina francesa la haga nos franceses. ¿No? Sí te plé, Lola. ¡No! Y vienen a hacer una merveilleuse demostración de cuisine française. ¡O sur él, o manche français! ¡Dali aime manger de la cuisine française! He visto tus bucetos. Tú eres distinto. No eres como los otros cocineros que ha tenido papá. Es terrible, Lola. Rénlui su carnet. ¡Ale, rénlui su carnet! Sí. Ya lo sé, tío. Es muy intensa. Pero también es muy lista. A mí me hace ver cosas en las que nunca hubiera caído. Ven un día al centro de buceo. Te enseñaré de lo que hablo. Alucinarás. Y uno le dará una lección a él.